¡Vamos! ¿Cuándo salgo? ¡Qué bonito! ¿Algo guapo? La despierta, la despierta A ver... ¡Rubia! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Aver... ¡Mira por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Mira, tira! ¡Está cometiendo espada! ¡Vamos! 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 ¡Que lo va a ver tu madre! ¡No! ¡Que lo va a ver tu madre! ¡Ahora! ¡Así no! ¡Así! ¡Claro! ¡Ahora! 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 ¡El gordo! Gracias por ver el video. ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.